Sí, ya comenzamos con las actividades, todo lo que es actividad deportiva, cultural. En lo que es la actividad deportiva estamos con volei, handball, boxeo, aeróbica. En cuanto a las actividades culturales tenemos guitarra, escuela de danza folclóricas y después tenemos bordado chino, inglés y boxeo. Fundamentalmente para chicos y jóvenes, sobre todo las actividades deportivas o están abiertas a los vecinos en general. Están abiertas a los vecinos en general. Digamos que el deporte está más enfocado para los chicos, los jóvenes del barrio para que ocupen el minigimnasio. ¿Cómo trabajan en cuanto a contención ustedes? Sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de talleres que se ofrecen, ¿cómo es la participación de los vecinos aquí en cada una de estas propuestas? Nosotros tenemos buena participación desde lo deportivo, lo cultural, las señoras que tenemos en bordado chino. Las actividades se reparten por día, tenemos lunes y miércoles volei. Y de 18 a 20 horas. Después tenemos martes y jueves, tenemos handball, también de 18 a 20. Y aeróbica, tenemos lunes y miércoles de 15 a 16, que eso sí es exclusivamente para mujeres. ¿Estas actividades no tienen costo, cierto, para los vecinos? No, ninguna actividad que se realiza en el centro tiene costo monetario. ¿Continúan realizando también de manera mensual el ropero solidario? Sí, el ropero funciona todos los días a partir de las 9 de la mañana hasta las 11 y de las 17 hasta las 20, 22 horas, que es hasta que estamos nosotros. ¿Están entonces todos los vecinos invitados a acercarse, a informarse sobre las propuestas para este año? Sí, sí, el centro está abierto todo el día y se pueden acercar a inscribirse para los cursos. Hace algunos días conversábamos con el doctor Cicerche a cargo del centro de salud, justo aquí frente a la sede del barrio. Le consultábamos si tenían actividades en común junto con la sede. Nos decían que no actividades, pero que sí que tienen un trabajo. Ustedes conocen a los vecinos, quienes se acercan y le conocen si tienen algún problema, lo envían de manera inmediata al centro. ¿Esto es así? Sí, nosotros tenemos muy buena relación con el centro de salud. Cuando tenemos, así es cierto, algún inconveniente o alguna duda que nosotros tengamos, lo consultamos con el doctor y a la vez ellos cuando tienen algún problema también nos pueden consultar a nosotros. Gracias.